Vamos a empezar con The Evil Within. Vamos para allá. Continuamos la partida tal y por donde la dejamos. Ay, madrecita del amor hermoso que calor hace. He dado a continuar, ¿no? ¿Continuar, tío? Si te he dado, no me digas que no. Don't tell me que no. Don't tell me que no, que no, que no. Está haciendo cosas raras el juego y me... Bueno, estará cargando sin más. Windows tiene una cosa, eh. Es verdad, activamos aquí un... ¿Cómo se juega esto, tío? Ah, es verdad que lo jugaba con mando, calla. Que lo jugaba con mando, vale. Vale, vale, disculpad, disculpad el retraso. Que lo jugaba con mandito, vale. Habíamos resuelto un puzle. Habíamos activado algo con ese puzle. Me he equivocado de colegio. ¿Cómo era para agacharse? Vale, estoy conectado en Steam. Desconectate de Steam, por favor. Está pasando... Voy a morir, probablemente. ¡Desconectate de Steam! ¿Qué se oye? ¿Qué es eso? ¿Qué se está oyendo y es que me están...? Ok. Vale. Cosas raras que se oyen, no sé. Ah, es verdad, el fantasma este. Esto lo vimos. Vale. Vale. Nada. Montones de nada. Vale, la cosa es... ¿Dónde me meto? ¿Qué he activado? ¿Qué hago? Eh, jeringuillas. Esto me viene un poquito mejor. Vale, eso desaparece y aparecería quizás Rubik. No sé, yo sigo escuchando escopetazos por doquier. Botella. Ok, vamos para allá. Juntos por aquí. Y una puerta... Creo que no mire la otra vez. O sí. O no. O por aquí vine. No me acuerdo. Esos puntos no los cogí. Para mí. Porque hay... Gente pegando... Patadas a cosas. Ok... Porque hay gente pegando tiros. Me estoy preguntando una cosa. Eso que se oye es del juego porque... Creo que no. ¿Verdad? Madre mía, tú. ¡Madre mía, tú! Me estaba súper rayando por todo eso que escuchaba... ¡Joder! Por todo eso que escuchaba... La madre que me parió. La madre que me parió, digo. Porque estoy... Al principio pensaba que eran... El audio que estaba mal del juego en plan que se había desincronizado. Luego pensaba que sería... Yo qué sé. Y resulta que era... Un vídeo que había de fondo porque no lo había desactivado antes. ¿What? No, no, pégale. Vale. Y me llevo tu hacha, amigo mío. De acuerdo. Vale, creo que eso lo desactivé... Y morí. En el anterior vídeo. Así que... Desactivémoslo ahora sin morir. Vale. Dejadme poner, por cierto, el chat que lo he quitado. Vale. 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 Todo perfecto. Y ahora podemos continuar. Vale, disculpad. Soy un poquito... Tengo un poquito de retrasito. Entonces, habíamos activado el puzzle este que realmente no sé lo que abre o lo que activa. Y si tenemos fallos gráficos, pues... Vale, aquí en esta habitación no hay que entrar. Mientras no estremos ahí... Nos ahorraremos los fallos gráficos. Vale. Aquí aparecía Rubik. Lo cual no me apetece para nada ahora mismo. Así que voy a bajar. Y aquí tenemos una jeringuilla que en su momento no vi. Irme no me voy a poder ir, ¿verdad? No. Obvio. Quizá active esta puerta. Ah, pues sí. Vale. ¿Y qué me quieres contar con esto? ¡Hola, hola! ¡Hola, Velvet Will! ¡Falla! Vale, pues hemos activado eso. Entonces, tendré que ahora activar lo que sea que va para allá. No me quiero morir. Está dentro de esta habitación. Y aquí tenemos algo que no leí. Noto del comedor de la mansión. Por fin he identificado el camino, la puerta a un nuevo mundo. Estaba tan claro frente a mis propias narices. La ira me consume. ¿Cómo no lo he visto antes? El proceso para desbaratar la mente humana, para anularla y poder controlarla a mi antojo. Es algo tan obvio. Y ahora que lo veo, ahora que sé lo que tengo que hacer, siento que esto es todo lo que cuenta. Puedo tener todo lo que ansío, todo lo que he perdido. Pero necesito recursos. Jiménez, al final me va a servir algo de imbécil. Esto no lo leímos, porque me suena mucho. ¿Qué tal, Velvet? ¿Cómo estás? Yo ando confundido y confuso. Me voy a pinchar un poco. ¿Vale? Y abramos esto, poquito a poquito. Vale. ¿Aquí no llegamos a entrar, entonces? Eso para Jave, yo por ahí no puedo... Fuck. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, corre. Si es que no sé dónde está. Me está persiguiendo Rubik, pero no sé dónde está. Así que supongo yo que... Supongo yo que llegados a ese punto me muero. Estoy empezando a odiar un poco este juego, ¿eh? Estoy empezando a odiar un poco este juego, porque... Básicamente, solo... Porque voy a tener que repetirlo todo, ¿verdad? Joder. A ver, supongo que es culpa mía, porque me estoy perdiendo exactamente qué es lo que activa a Rubik. Y qué es lo que le hace aparecer. Pero en ese caso... Me ha aparecido al entrar ahí, por lo que yo he interpretado que estaría detrás de mí. Y que tendría que ir hacia adelante. Y solo había un camino, pero he llegado al final del camino y me he comido los mocos. Así que... No me está gustando nada esta mecánica. Porque está llevando el... A ver, aquí había... No me acuerdo dónde. Algo... Aquí. Cógelo, que había una jeringuilla. Básicamente está llevando la mecánica del prueba y error a un límite bastante, bastante gordo. Lo cual no me gusta mucho. Si os soy sincero. Si os soy sincerito. ¿Esto qué es? Ah, mira, un fragmento de mapa. Antes no he estado aquí. Eso me da mucho miedo. Vale, antes me he ido por otro lado. Antes de hecho me he ido por aquí. Esa no se ha levantado ni nada. Así que no debería haber problema. Me voy a pinchar ya para evitar... Luego tener que hacerlo. Y vamos a ver. No sé. No sé. Es que claro. Encima, como estoy jugando con mando. Pues dar la vuelta a la cámara lleva su tiempo. Y si me tengo que parar a buscar a Rubik. En plan, ¿estará detrás? No. Estará ahora delante. Es tiempo que pierdo y tiempo que va aprovechando él para acercarse a mí. Por lo cual me deja más en desventaja todavía. Que sí, que hace mucho tiempo que dije que iba a jugarlo con... Ese se va a levantar. Lo sabemos todos. Porque ya lo hemos visto. Hace tiempo que dije que iba a jugar con... Con teclado y ratón. Que entonces dar la vuelta sería hacer así. ¡Jaya! 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 Pero bueno. Es lo que hay. No sé si te he leído Velvet. O sea, para mí sí. Pero no sé si te he leído en voz alta. ¡A calurada estás! ¿Qué haces? ¡Pégale! Igual era yo que me estaba equivocando de tecla. Disculpad. Voy a pasar de las minas y de su puta madre porque si no... Aquí debería haber un punto de control, creo yo. Justo aquí. Pero bueno. Vale. Parece que es el mismo líquido rojo. Sí, sí, lo sé. Entonces, nos hemos ido por aquí. Mira que tenemos puntos. Nos hemos ido por aquí. Aquí todo ha estado bien. Vale. Solo hay una puerta. Esto, por cierto, voy a recogerlo ya. Lo voy a dejar ya leído. Y aquí se ha activado Rubik. Vale. Voy a ir ahora para atrás. No, no se ha activado todavía. En cuanto se active voy a ir para atrás a ver. Ahora no viene. Ahora no viene. Vale. Pues nada. Ahora no viene Rubik. Ok. Así que voy a ir corriendo. Hasta llegar a este punto porque habrá checkpoint. Otra vez. Vale. En este caso... M33. Y M33 es... La parte izquierda más o menos en la mitad. Más o menos por aquí. Prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Más o menos. Preveo grandes resultados al estimular la sección. Vamos a ver, tío. Ah, vale. F7. F7. Ah, sí. Es la amarilla. Vale. Ok. Pues es... Aquí. Vale. Ahora hay un checkpoint. Por favor. Vale. Activamos el segundo líquido rojo. Hay un checkpoint. Bien. Y vemos otra visión de estas. ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso. Vamos, los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. No le gustaría. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son... repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente es lo único que importa. No eres tan feo, tío. Ok. Uno de ellos es Marcelo. Y el otro... Rubik. Rubik. Ese no estaba antes ahí. O he ido tan rápido que no me he dado cuenta. No lo sé. Sea como fuere, aunque muera, ya puedo desactivar esto sin problemas. Me refiero que aunque me explote en la cara no pase nada porque saldríamos de aquí. Aunque si me explotase en la cara no me mataría, lo cual sería un problema. Porque básicamente me quitaría vida. Ese estaba antes ahí. Pues acabo de malgastar el hacha. ¿Cómo se levante? Me va a dar toda la rabia. ¿Qué digo yo? ¿Debería cambiar de arma? ¿Debería cambiar de arma y seguir jugando con la pistola, por ejemplo? Acabo de malgastar el hacha y no me gusta nada. Pero bueno, ahora podemos romper estos barriles sin miedo a romper el hacha. Vale. Una pieza. ¡Wow! Incredible. Bueno, aquí lo mismo. Vale. ¿Para mí? Ni todo esto no lo puedo romper. Vale, pues... Nos quedaría solo uno. Bien. Por fin me sale algo que justo quiero hacer. Pues no sé por qué ahora no se ha activado Rubik, tío. Me está mosqueando porque no logro pillar exactamente qué es lo que desencadena la aparición de Rubik. No lo sé. No me gusta nada. No me gusta no saberlo. Vale. Está sacando la lengua en plan... No, vale. Es la barba. Es la perilla. Ok. Pensaba que estaba sacando la lengua en plan... Albert Einstein. Por la luz no es porque antes la tenía apagada, creo. Perillas... Y por cierto, el cable hacia dónde va. Espérate. El cable se metía por aquí. Va a través de la pared. Va por dentro de esta habitación. Vale. Vale, ahora sí que sale. ¿Dónde? Aquí atrás. Si sale atrás, voy a correr hacia adelante. Vale. Justo aquí no hay nada. Igual aquí es donde morí la otra vez. Ahora que lo pienso. Ay, déjame vivir. ¿Le podrá hacer a 13-14? ¡Buah! Pensaba que se lo había hecho. Me encanta porque me ha matado así. Eh. Ha movido así el puño y me ha matado. Vale. Agüita fresca. Por favor. Vale, entonces... Entonces, ¿qué? Lo siento, tío. Me tengo que ir. ¡Agáchate! No quería esconderme aquí, pero me vale. Sal, sal, sal. Sal, 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 sal. ¡Agáchate! ¡Wow! ¿Y esta mierda? O sea, mientras estoy haciendo la animación de salir, si aprieto al botón de agacharme, pese a que no estoy haciendo nada, deja de sonar la bomba. Y si suelto el botón de agacharme, la bomba empieza a sonar. Pero constantemente yo estoy saliendo. No estoy haciendo otra cosa. A ver. Sí. Qué mal hecho, tío. En fin. Esto para mí. Coge el hacha. Que sabemos ahora que va a salir un tipo de aquí. De la puerta de allá. Espérate. Déjame desactivar esto primero, enemigo. O no. Igual me muero. Eso es lo que me refería antes. Que ahora he perdido vida y... Me da un poquito de rabia, pero bueno. Ahora nos va a salir un tiparraco de aquí. ¡Jaya! O es Jaya. ¿Quién se ha llevado el susto, eh? ¿Quién se ha llevado el susto? Ya casi estoy. Ánimo Velvet. Ya te queda muy poquito. Ya te queda muy poquito. Muchos ánimos. Y a ver si yo consigo evitar a Rubik una vez por todas. Vale, bla, bla, bla. Líquido rojo. Solo queda uno. Entramos por aquí. Espera, hasta que estoy cansado. Descansa primero. Que probablemente tenga que dar toda la vuelta. Ahora nos sale. Yo no entiendo nada, tíos. No sé si es que al haber muerto el juego te da como en plan... Vamos a hacer que en este intento no salga Rubik o algo así. Pero hay veces es rabia, es que no sale. Y me da mucha rabia. Vamos a ver el por qué. Vale. Pero por aquí no está pasando el cable. Wow. Quizás es porque se ha ido hacia arriba. Quizás es porque se ha ido hacia arriba el cable. Porque por aquí tampoco estaba. No. Vale, pues tiene que ser por arriba. O puede que sea el de arriba el que ya activé. Una de dos. Noto de la sala de la música... De la sala de música... Sí. De la sala de música de la mansión. Dos mundos separados por un abismo. Arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas desamparadas lo pierden todo. Ah, ¿ya tenía las dos? Buah, ¿y cuál era la combinación? Si es que me la han dicho. ¿Cuál era la combinación? Si es que me la han dicho. Sinceramente no lo sé. Tendré que mirar la sala de música. En plan... A ver. ¿Aquí había algún número? Porque esto es sala de música. No, esto no es... Bueno, a ver. He interpretado que esto era sala de música porque he visto un instrumento, pero claro. Esto no es una sala de música para nada. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Y tengo mucho miedo. Vale, entonces... Claramente eso está yendo hacia allá. Pero no hemos visto que el cable continuase por ahí. Así que quizás es que se mete justo en esa pared y luego va para arriba. Significando eso que tengo que ir por esta puerta. Me asusto. Definitivamente yo diría que no. Yo diría que no, pero no. De hecho, por aquí ya he ido. Por aquí estaba el que ya activamos. Calla, hombre. Entonces me faltaría este. Que es el que estaba... No, pero en el del... ¿Cómo? 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 Pero el del centro ya estaba activado. Me estoy perdiendo. Claro, tengo que ir para allá. Ya está aquí. Dando por culo. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, voy para arriba. No sé dónde está. ¡Corre! ¡No te canses, por Dios! ¡Está aquí! ¡Ay, madre que lo parió! Vale, pues corre para allá. Baja. Esto es todo cerrado, fuck. ¿Ya? No, no ya. Ahora está aquí, muy bien. ¿Ya? Vale. ¿Dónde sales tú, amigo mío? ¿Me ha pegado un tiro? Demasiado tarde. ¡Me ha pegado un tiro! ¡El desgraciado! Venga. No debería haber hecho esto porque ya estaba muerto. Fuck, que mal gasto una cerilla. Bueno. Corre por tu vidita, sí. Pero a ver, entonces. El de ahí está activado porque lo hemos activado. Este que es el que va hacia arriba. Vale, ¿veis este del centro? Este del centro que va hacia arriba. Básicamente. Es el que... Este de aquí. El que va para allá. Pero ese ya está activado. Por lo que ese no debería ser. Así que. El único que queda. Es. El de la derecha. Que va por aquí abajo. Y se mete por aquí. Pero por aquí yo no he visto nada. Y de hecho ya le pierdo la pista. Entonces he pensado. Vale, pues estará. En esta habitación. Detrás de esta pared, ¿no? En esta habitación de aquí. Uf, ya estoy. Bienvenida, Velvet. Ahora sí que sí. Al cien por cien. Ojo, pero lo has hecho muy deprisa. Muy, muy deprisa. Tienes que estar agotadita. Pero aquí dentro. No está. Por ningún lado, además. De hecho, esto es una habitación sin más. Yo por aquí no puedo continuar. Ahora tengo más calor que antes. Normal. Me he dado mi hermana. Amiga, vale. Bueno, al menos, mira. Entonces. No lo sé. Y por aquí alfanto tampoco. Porque esta sala también está cerrada. No hay nada. Ni ningún cable. Ni nada. Y aquí estaba lo del puzzle. De la caja fuerte. Que no recuerdo si tengo la combinación. No recuerdo si tengo la combinación. ¿Puedo? Es que me suena mucho que igual sí. Uf, pero ¿cuál se fue? Documentos personales. Documentos. Buah. A saber dónde está. Fragmentos de mapa. Periódicos. Carteles de personas desaparecidas. Experimento número 4. Vale, estos son los audios. Estas son las llaves. Y pasamos a los documentos personales. Hola, Navy. ¿Qué tal? No recuerdo si tengo la combinación. El caso es que me suena bastante. Pero no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo en principio diría que no. No sé si recuerdas la combinación. No sé si recuerdas si la había leído en algún lado o algo. O me la habían dado. Porque yo la verdad es que no lo recuerdo para nada. Pero bueno. Vale, entonces, visto esto... Yo recuerdo que por ahí ya había ido. De hecho, es por donde he venido, ¿no? Así que voy a seguir este otro cable. Yo qué sé. A mí también me quiere sonar que conseguiste unos números. Pero no te lo aseguraría. Es que me suena a un huevo. Vale, entonces esto ha subido por aquí. Pero inmediatamente le perdemos la pista. No. Continúa por aquí. Sí, pero entonces este fue el que ya activamos. Así que tendría que ir... Pues no sé muy bien por dónde. Corre, corre, corre. Corre por tu vida. ¿Por qué ya no subes nada a YouTube? Pues... Tengo que hacer un vídeo al respecto informando del porqué. Y de lo que voy a hacer a partir de ahora. Pero básicamente es porque... Siento que YouTube ya no es un lugar en el que yo me sienta a gusto. Así que... Mala suerte. De todos modos, seguirá viendo vídeos, ¿vale? No exactamente igual. Pero seguirá viendo vídeos. Ya lo explicaré un poquito. Haré un vídeo a propósito y demás. Vale, está... Sé que por aquí es por donde ya hemos venido antes y por donde... Ah, hemos dado la vuelta, de hecho. Hemos dado la vuelta, de hecho. ¿Y ese puto ruido de qué narices es? De la parte de abajo, supongo. Aquí habían fallos gráficos antes, así que igual se repiten. Ah, no, mira, ahora ya no. ¿Y esto por qué me dejan verlo? ¿Hay algún número por ahí escondido? No veo nada. Y se quita solo. A la gente no le gusta trabajar gratis. Y no... Y no eso es obvio. Es como que soy de Argentina, no puedo ver los directos. Hoy porque salía antes. Siempre puedo verlos resubidos. Claro, en Twitch se quedan durante dos semanas resubidos. Y luego... Tengo algunos pendientes, pero también los suelo resubir a YouTube. Pero ya no es tanto, tanto... O sea, sí, en parte tiene que ver. Pero ya no es tanto, tanto, tanto que... Que YouTube no pague lo que deba, sino... ¡Ay, la madre! ¡Que me parió! Y no me dejan... Es que... ¡Oh, Dios! ¡Cómo odio esto! O sea, ¿vosotros habéis visto normal? Abrir una puerta que te aparezca Rubik. Y antes de que te dé tiempo a salir. Porque está haciendo la animación de abrirla, que te mate. Porque básicamente, mientras estaba haciendo la animación de abrir la puerta y ha salido Rubik. Yo ya estaba apretando el botón de marcharme. Y me ha... Ha sido un insta-kill. O sea, ha sido abrir la puerta, insta-kill. Pues muy bien. Eso ha sido muy cutre. Ya digo... Este juego está teniendo cada vez más cosas que me... Que me gustan poquito, 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 ¿eh? Ha salido Rubik antes de abrir. Rubik es un cabrón. Bueno, pues eso que decía. Que ya no es tanto que tenga que trabajar gratis. Sino... Que lo que YouTube está haciendo... Es... Una mala decisión. Otra mala decisión. Arreglamos YouTube. Arreglamos YouTube. Para cambiar el diseño. Hacemos un diseño peor. Peores funcionalidades. Peor trato para la gente. En plan así, pequeña. Y al final son una y otra y otra y otra. Y yo... ¿Estás vivo, W? ¿Y qué tal el cumpleaños? Hola, Kiloa. Gracias por ese resab del décimo mes. Diez meses sacos ya. Muchas, muchas gracias. Estoy vivo, sí. Pues... Estoy vivo y coleando. Y el cumpleaños muy, pero que muy bien. Como siempre... Bueno, como siempre. Desde hace poco. Casi que uno de los mejores en mucho tiempo. En un año. Así que muy bien. Pero sí, básicamente es una decisión mala tras otra, tras otra. Al final llega un punto en el que... Mi paciencia se ha visto desbordada. Y es en plan... No, YouTube. No quiero seguirte el juego. No quiero seguirte el rollo. No quiero seguir lo que estás haciendo. Me he dejado dos jeringuillas. Me cago en mi... En mi vida. Llega un punto que ya acabas un poquito asqueado del tema. Y la verdad es que YouTube... A ver, me estoy equivocando todo el rato de camino. Es por abajo. Hombre, tienes que darle dinero a YouTube... Que te quitan cuando no estás infringiendo ninguna norma. No lo veo muy justo. No es para nada justo. De hecho, es todo lo contrario. Es injusto. O sea, se puede decir la palabra. Es injusto. Es como que te para la policía y te ponga una multa... Porque quiere llevarse la comisión. Ya que ese mes tiene poca paga. Además de que la gente no participa apenas. Entonces no motiva nada. Es lo que digo. Si YouTube funcionase normal... O sea, funcionase... Ya no que funcione bien o mal. Sino que si YouTube... No fuese como está siendo... A mí no me importaría... Seguir grabando y tal. Aunque fuese... Aunque fuese... Sin... Bueno, a ver. Sin cobrar tampoco. Algo... Aunque sea... No sé. Es que lo que cobraba hasta ahora tampoco es que fuese una maravilla. Pero vamos... Un mínimo, ¿no? Bravo. Bravo, bravo, bravo por esa... Madre mía, tú. Bravo por esa tela que ha parado la botella. Muy bien. Digo, la atravesará. Y un pollón. Que le den por culo a YouTube sus decisiones de mí. Es que ya haré un vídeo explicativo explicando todos los porqués y los demás. Y mis motivos. Y mis opiniones y tal. Porque supongo yo que sí. Que debo una explicación. No voy a irme de YouTube así sin más. ¿Qué es lo que digo? Seguirán habiendo vídeos en YouTube. Mi intención es... Para los que estéis aquí ya casi todos lo sabéis. Pero Naivy, por ejemplo, no lo sabe. Mi intención es... Los directos que haga. Yo me los descargaré. Los partiré en fragmentos de 30 minutos. Les quitaré los momentos donde yo esté ausente. En plan, voy al baño. Voy a hacerme la cena. Vamos a cenar y luego continuamos. Todas esas cosas las quitaré. Dejaré solo lo que sea gameplay. Y eso lo resubiré a YouTube. Con sus miniaturas y tal. Y eso básicamente lo hago por respeto a vosotros. Porque si por mí fuera no lo haría. Porque... Y yo pensaba que la respuesta sería detrás de esta puerta. Pero no. Realmente me jode. Porque haciendo esto ya estoy beneficiando a YouTube. Y es una cosa que quiero evitar. Pero bueno, yo qué sé. No voy a dedicar todo mi tiempo como hacía antes a YouTube. No voy a dedicar mis 6 horas diarias a YouTube como hacía antes. Y esto yo qué sé. Vamos a poner... Eso por ahí. Y eso por ahí. ¡No se abre! Ah, mira. Por aquí sí que sigue. Esto no me había fijado antes. Ah, por ahí. Ah, vale. Pues pensaba que esto iba a ser opcional. Pero no. Esto es obligatorio. Esto es obligatorio. Para el puzzle que me falta. O para el minijuego que me falta. Tengo que abrir esto. Que supongo yo que abrirá aquí esto. Que será una compuerta. ¿Dónde está la sala de música? La sala de música es esto. La sala de música es esto. No hay otra plataforma además de esta. Que valga la pena ahora mismo. No. Puedes tener Fluxer. Puedes tener cualquiera que puedas pensar. Pero va a ser peor que YouTube en cuanto a... Si es que no puedo salir de aquí, tío. Es que no puedo salir de aquí ahora. De verdad. ¡Uh! Me han dejado. No me ha hecho insta-kill. No me lo creo. Corre por tu vida, güey. Corre por tu vida, super güey. Gracias. Maldito Rubik. Y ahora estoy pensando... ¿Dónde? ¿Dónde me dijeron la combinación? Porque estoy seguro de que me la dijeron. Kibla me ha dejado el borde de la muerte. Pray for Velvet. No matéis a Velvet. Velvet quiere vivir. Velvet wants to live. Si es que como me maten todo esto que estoy recogiendo va a ser para nada. La he vuelto a ver. Esto es de... Bla, 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 bla. Lo leímos tan bien. Hazle la culebra. Antes la he intentado hacer y me ha matado. Esta vez me ha salido bien. Y la gente tampoco quiere ir a otra plataforma. Claro. Si es que al final es eso. Por eso digo que realmente no hay nada mejor que YouTube. Pero no porque sea mejor o peor plataforma. Sino porque la gente no se va a ir de YouTube. Al menos no por ahora. Tío, ¿de dónde has salido tú? ¿Por qué sale gente random? De la nada. Esto no se activará por arte de magia. Dios, qué miedito. Pilla la botella. Pilla, pilla la botella. Pilla. Me deja coger la botella. Solo me deja cogerla por aquí. Cuando la puedo coger por ambos lados. Juego, please. Y si miro otra vez el cacharro ese no me darán otro checkpoint. Para mí ha sido un cúmulo de problemas. YouTube no es justo. La gente no deja de subir vídeos. Por lo tanto a YouTube le da igual hacer las cosas mal. Y los usuarios no quieren hacer nada por los afectados. No quieren irse a otra plataforma. Ni siquiera querían aguantar un anuncio de 5 segundos. Pues ya ves. Es que al final es lo que digo. O sea, lo que tendría que pasar. Y... Tal y como lo estoy... Tal y como estoy viendo cómo funciona ahora mismo el tema. Cómo va avanzando la cosa. Yo me atrevería a decir que es cuestión de tiempo. Porque cada vez youtubers más grandes están concienciados de que... YouTube es una mierda. Las decisiones que está tomando son malas. Pero qué pasa. Que esos youtubers... Es en plan, pues voy a estar más activo en Twitch. Voy a estar prácticamente ahí a tope con Twitch. Sin que me importe mucho YouTube. Pero esa gente sigue subiendo contenido diario. ¿Vale? Esa gente que ya subía contenido diario a YouTube. Se va a Twitch. Pero sigue subiendo contenido diario en YouTube. Así que al final es exactamente lo mismo. O sea, al final YouTube no nota la diferencia. Por mucho que un tío decida irse a Twitch. Mientras que luego siga subiendo contenido diario a YouTube. Como hasta ahora. Aunque no perece tanta atención a la calidad. Aunque decida dedicarle menos tiempo. Y por tanto la calidad va a ser peor. Aún así sigue subiendo contenido a YouTube. Y la gente lo sigue viendo igual. Por lo que al final a YouTube le da exactamente lo mismo que eso ocurra. Y lo que tendría que hacer la gente. Es directamente pirarse de YouTube. Pero en masa. Que lo haga yo con 8000 suscriptores. Da exactamente igual. O sea, no influye para nada. Pero si la gente en masa lo hiciera. Si todo el mundo dijera. Vale, voy a dejar de subir vídeos a YouTube. Y ya no una tontería de. No, voy a dejar de subir vídeos durante una semana. No, que se piren para siempre. Hasta que YouTube recapacite, reaccione y se dé cuenta de. Coño, hemos hecho esto mal. Vamos a intentar solucionarlo. Vamos a intentar evitarlo. Pero mientras eso no ocurra. Pues vamos a estar un poquito en la mierda. ¿El título está cogiendo cosas en el sentido latinoamericano de la palabra? No, yo nunca cojo cosas así. A ver, voy a hacer una cosa. Archivo. Vamos a mirar si en alguno nos dicen no. Yo lo que quiero leer es realmente... Beso, documentos. Nota de la cueva de las catacumbas del comedor de la habitación de Rubik. Nota del comedor. Nota de las catacumbas. No tengo nada que me diga... Que me diga la... La combinación. Supongo que será por el tipo de gente. Pero por un ejemplo. A Kai no le donaban apenas. De hecho, no hay mucho apoyo en su canal. Y en sus directos el chat está animado. La gente sigue, se suscribe, dona o da bits. No sé, sigue siendo la misma persona. Estás en YouTube o en Twitch. Claro. A mí simplemente me parece que la gente ve YouTube como la televisión gratuita. De lo que quieras ver y ya. Sí. A no ser que seas muy grande. En cuyo caso, pues sí que te suelen donar y tal. Cosa que en Twitch, por lo que yo veo, es diferente. Pero vamos, básicamente son muchas, muchas... ¿Cómo se dice? Opciones no. Muchas decisiones que está tomando YouTube y que son negativas. Te cambian el diseño de la página y funciona peor. Te intentan meter el diseño del móvil en la versión de escritorio y es una mierda porque tarda más en cargar. Ordenadores más viejos. Directamente YouTube va peor. Yo, por ejemplo, ahora mismo me suelo poner a un lado las pantallas, o sea, las ventanas para que me ocupen la mitad de la pantalla. Y en el caso de la nueva interfaz de YouTube, al hacer eso, se me ponen todos los vídeos recomendados entre el vídeo y los comentarios. Por lo que si yo quiero ver los comentarios de un vídeo, tengo que ir haciendo scroll, pasando todos los vídeos recomendados hasta llegar a los comentarios. Cosa que antes no pasaba con otra interfaz. Luego que cada cosa que saca Twitch, cada funcionalidad que saca Twitch, YouTube la copia. Como puede ser esto de poner el cursor encima de la miniatura y ver una vista previa del vídeo. Como puede ser, pues, el tema de las suscripciones de pago, el tema del superchat. Son muchísimas cosas que ha ido copiando YouTube de Twitch. Es en plan, tío, no. Bueno, luego, esto que están poniendo poquito a poquito ahora, que a algunos ya les sale lo que es el feed de suscritos, les sale desordenado. Antes se ordenaba por tiempo, ¿no? En plan, el último que ha subido vídeo está arriba del todo de la lista. Sí, yo siempre veo los últimos vídeos de mis suscripciones. Ahora no. Ahora se ve que hay gente en el que a lo mejor le aparece el primero de la lista un vídeo que subió un tío hace dos meses. Entonces, porque, según YouTube, creen que es la mejor forma para que el que ve los vídeos los vea de la mejor forma posible. Y dicen, en plan, YouTube, no decidas por mí lo que yo quiero ver. No decidas tú lo que es lo mejor para mí en cuanto a vídeos para ver. Yo quiero ver lo que quiero ver. Y en este caso, todo el mundo quiere ver, cuando se va a la pestaña de las suscripciones, quiere ver lo último que ha subido cada una de las personas a las que está suscrita, que es lo lógico. No quiero tener un vídeo de hace dos meses el primero porque no lo vi. A lo mejor no lo vi porque no me interesaba, no porque me lo haya perdido. Y, en fin. Y no sé, son cambios. Antes, hace un montón de años, YouTube tenía, por ejemplo, para poder escribir mensajes y que apareciesen en el feed de la gente. Eso lo quitaron. Ahora, cuando quiero dar un aviso, si lo doy por Twitter, todo aquel que me siga por YouTube, pero no me siga por Twitter, no se entera. Me dicen, ¿no has avisado de tal? Sí, he avisado, pero por Twitter. Ah, es que no tengo Twitter. No puedo hacer nada. Antes, directamente, escribías un mensaje y ese mensaje llegaba a todos tus suscriptores de YouTube. Eso lo quitaron y era una de las mejores cosas que tenía. Han añadido la pestaña de comunidad, que es una especie de, como de red social, como de muro en plan Facebook, donde sí, básicamente, han vuelto a meter esa particularidad. ¿Qué pasa? Que no todos lo tienen. Yo no lo tengo. A mí no me lo ponen. Porque se lo ha puesto a gente en plan aleatoriamente. Y no sé, son cada vez más y más y más decisiones dejando por debajo el usuario. Y todo esto ya sin meterme en el tema de anuncios, de la publicidad, que es ya lo que me ha hecho explotar. Pero bueno, vamos a leer un poquito el chat. ¿Has completado la caja fuerte? ¿Has conseguido los dos objetos que necesitabas? Sí, he puesto las dos rueditas y están puestas ya. Al final se traduce... Perdón, yo debería estar jugando. Lo sé. Al final se traduce en que YouTube jode a los canales más pequeños y los que están hasta arriba les da bastante igual. Porque he visto como a varios YouTubers que sigo los chingan hasta la saciedad con reclamaciones, desmonetizaciones y demás. Incluso a los grandes. Un YouTuber chileno al que sigo se ha pasado prácticamente a Twitch. Y él podía vivir con su canal. Es que es eso. Hay mucha gente... Claro, no serán todos, pero es que hay mucha gente que dicen... ¿Qué más da si yo con YouTube ya vivo? Que con estos cambios en lugar de 5.000 dólares al mes voy a cobrar 4.000. Y... Vale, esto es lo que yo quería encontrar. La gente... No sé, es que a los grandes les da igual. Y a los pequeños, pues... Si se van los pequeños, YouTube no nota diferencia. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. Solo queda saber en qué áreas debo centrar. Ya sé cómo conseguir los números. Tengo que ir a la sala de música. Porque la pista me hablaba sobre la sala de música. Pero es que no sé cuál es la sala de música. Son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Vale, esto básicamente me da la pista para abrir la puerta. Entonces, lo último que me han dado ha sido esto. Nota la sala de música. Dos mundos separados por un abismo. ¿Vale? Me están hablando de las dos ruedas. Arriba... Ah, a lo mejor tengo que ver el cuadro. Ver la biblioteca y subir las escalerillas. Es que si voy a la biblioteca me va a salir Rubik. Arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas desamparadas lo pierden todo. Vale, vamos para allá. A ver si me acuerdo cómo se va la biblioteca. Entonces, básicamente ya el... El culmen... La cosa final que ya he acabado de joder es el tema de... Del cachondeo que se traen con... La monetización, las desmonetizaciones, los vídeos no apropiados. Que ha llegado un punto que ya es tan absurdo que yo ya he acabado hasta el papo. No, por aquí no es. Ya he acabado hasta el papo porque... Ha llegado a límites super... Era por aquí. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? No, era por la otra puerta. Por aquí es por donde acabo de venir. Bravo, Helios. Ha llegado ya a límites demasiado absurdos por los que yo directamente pues ya no paso. Ya no paso. Eso de que tu vídeo no es apropiado. Que si un vídeo no fuese apropiado y utilizase en ese sistema estaría genial. Pero es que hay millones de vídeos apropiados en YouTube. Que YouTube dice que no son apropiados y te los desmonetiza. Y si eres pequeño no puedes hacer nada porque dice para... Puedes hacer que alguien manual... Porque eso lo hace todo un bot, ¿vale? Es todo el algoritmo de YouTube, es una máquina. Y si tú quieres que una persona, un empleado de YouTube te revise el vídeo, ¿vale? Hay una opción para que te lo revisen manualmente. ¿Qué pasa? Que te dicen que para que esa opción funcione, el vídeo en cuestión debe tener al menos mil visitas. Si no tiene mil visitas, nadie va a revisar el vídeo manualmente. Porque antes, cuando empezaron a meter el sistema, ese requisito no te lo pedían. Y yo, siempre que me saltaba, le daba a revisar el vídeo manualmente. Me lo revisaban y me decían, vale, si es apto. Lo puedes monetizar. Que al final da igual porque ese proceso tarda dos días y después de dos días un gameplay ya no lo ve prácticamente nadie. O sea, el 90% de la gente que ve gameplays lo ve cuando subes el vídeo. Cuando ya han pasado dos o tres días, el resto ya... Es muy poca gente, es el 10% o así. Vale, entonces es esto, ¿no? Es el cuadro este que antes me han... Vale, pues entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Once por aquí. Y abajo creo que había dos. O sea que sería... Abajo estaba el verdugo y la víctima. Y voy a ver en el caso de izquierda o derecha a ver si me da una pista esto porque no me acuerdo si ponía algo al respecto. Dos mundos separados por un abismo. Arriba, la ruedecita de arriba, los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Que básicamente son estos, ¿no? Los tíos que están mirando con la cabeza encapuchada. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez y uno, once. Abajo las víctimas desamparadas lo pierden todo. Efectivamente es dos. Que es lo que digo, es lo que hemos visto en el otro cuadro que era el verdugo y la víctima. Entonces la contraseña es once y dos. La cuestión es izquierda o derecha. En ese caso hay... Cuatro posibilidades. No es tanto. Gracias Velvet. Si permite subir Death by Daylight, pero luego no puedes decir... O sea, eso es precisamente el ejemplo más claro. Si permite subir Death by Daylight, luego no puedes decir que no es apropiado. Pero es que te falta una cosa. YouTube permite subir Death by Daylight. Tú puedes poner el nombre del juego que has subido para que aparezca abajo en el vídeo. En plan, este vídeo está jugando a Death by Daylight. Death by Daylight sale. Por lo que YouTube permite subir Death by Daylight. ¿Qué pasa? Que el vídeo te lo desmonetizan porque tiene Death en el título. ¡Pues qué bien! ¡Pues puta madre, ¿no? Todo el sentido del mundo, amigo mío. Y como estas cosas, mil. Y al final del todo, lo que ha ocurrido, básicamente ha sido que centenares de canales se han quedado sin partner. Canales grandes y canales pequeños, ¿eh? Hay de todo. Se está liando el redaco. Ese no me gusta nada. Que no me salga ahora Rubik, tío. Que he cogido un montón de cosas por el camino. Centenares de canales se han quedado sin partner. Porque YouTube ha hablado con estos canales de... O sea, con estas empresas que proporcionan partner. Y les han dado dos opciones. O quitáis el partner a todos... Le da una lista de canales. O le quitáis el partner a todos estos. Que creemos que pueden ser canales que pueden vulnerar las leyes de YouTube en cuanto a contenido no apropiado. Creemos. Como son canales con alto potencial de que puedan vulnerar las leyes. Les han dicho a los partners que tienen dos opciones. O le quitáis el partner. O tenéis que revisar cada vídeo de cada canal manualmente. Y los de las empresas del partner se han quedado. Pues igual para hacer eso tenemos que contratar a 100.000 personas y nos vamos a la bancarrota. Pero un momento. Si le quitamos el partner a todos estos canales. Entonces vamos a dejar de recibir ingresos por lo que vamos a caer en bancarrota. Así que YouTube, nos estás matando como empresa. Y es lo que ha ocurrido. Y a cientos de canales nos han quitado el partner. Pues porque YouTube cree que nuestro canal puede ser un canal que puede vulnerar sus leyes. Sus normas. A ver, seleccionar rueda, la de arriba. Esta, vale. A 11 y 2. Vale, da igual izquierda o derecha. Simplemente tenemos que seleccionar. Coño, tío. Abajo. Oye, estás. 11 y 2. ¡Ah, qué bien! Y efectivamente pensaba que se iba a abrir esto de aquí. Pero no. Se ha abierto lo que es el cuadro. ¡Ay! No pone nada de que debas poner izquierda o derecha. De hecho pone que si estás jugando inexperto se pondrá solo. Ah, qué bien. Aquí hay un montón de cuadros. Con los cambios horarios sí que comienzan temprano los directos. A la 1 pm en Chile. Pues espero que esa hora te venga bien, Kilwa. Bueno, ahora que estás de vacaciones supongo que sí. Por eso te digo, si lo permitas no tiene sentido que no sea apto. Sea por death o sea por gore. Es que es eso. No lo permitas y ya está. Vale. Vamos a ver qué nos dicen. Tiene que ser esa, ¿no? Es la única. C4. Vale, está como abajo. Pero esta cabeza está al revés. Ah, no. Está igual. Vale, no he dicho nada. Vale, ese cacho de cerebro es el que está justo en medio, ¿no? Dios. Yo diría que es justo en medio o por aquí. No, ¿verdad? Vamos a ver, tío. Justo en la parte de la nariz. Vale, más para abajo. Aquí. ¡Ah! Más para arriba. Coño, es que está puesto muy rara la imagen. Porque esto está de perfil prácticamente y es la parte que falta en ese cachito de ahí. Por lo que sería más o menos por la parte del centro. Y la parte C4 es lo azul. O sea que está justo en la nariz en forma de L. En forma de L. Es que sería más o menos por donde está esto. Pero no creo que sea justo aquí. Al lado del ojo. Al lado del ojo. Eh, parpadea. Oye, tío. Vamos a ver. Si nos aclaramos. A mí me suena que es por aquí, pero no creo que sea en este punto. No sé. ¿Por qué, tío? Un poquito a la derecha y ya. A la derecha ya, pero ¿desde dónde? ¿Del ojo? ¿Aquí? No, aquí no. Del otro ojo sería aquí. Del ojo que ves, ¿no? Del ojo que falta. No. A la derecha del ojo sería más o menos por aquí. Gracias. Madre mía, chaval. Lo que me ha costado. Solo faltaba morirme aquí. Ahí ya está la oreja casi. Déjame. Yo no sé. No he estudiado anatomía. Vale. Ha habido checkpoint, ¿no? Menos mal. Madre mía. Lo que no tengo son jeringuillacas, ¿o qué? Me ha quedado buena. Me la voy a pinchar. Polémico. Ex-youtuber incita a la violencia en la creación de ciudades artificiales. Ya ves. Que lo hago al final es una tontería eso de... No, tu vídeo no es recomendado. Pero... No. No hay nadie que revise el contenido de los vídeos de YouTube. A no ser que tú le digas que lo revisen manualmente. Por lo que es todo el algoritmo. Y es un algoritmo de mierda. Ha hecho algo especial para merecer un donativo. La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que volverán? Que se enfada, que se enfada. Mátale, mátale. De todo lo que quiera hablar, doctor. He venido a informarte. De que el hospital ya no podrá facilitarte más material. Te apoyo. Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Madre mía, Rubik. Estás todo enfurismado. Entonces, yo me vi en la tesitura de todo esto que os he contado, lo tengo yo que sufrir. Y además, estoy dedicando una media de seis horas de lunes a domingo a YouTube. Me renta... Me renta... Spoiler. No. Todos los malos son los más cultos, ya ves. Si al final siempre son los putos, vamos, los malos. Me va a perseguir y voy a tener que... No lo sé, pero corre. Corre. Corre, la madre que te parió. Pero para este lado, corre para este lado, corre para este lado. ¡Ah! Que le tiro una botella, eh. Vale. Vamos a ver la vida de Rubik. Rubik, tío, eres un cabrón. Estate quieto, no hagas eso. Que te tiro la botella. Es una careta, es una jeta de cerdo, ¿no? Sí. Vale, siempre he pensado que eran como insectos, pero son más bien como... Botas de sangre. Y se parte el culo. Soy un niño, cabrón. Te voy a matar. Wow. Vale, eso no me lo he esperado. Mira, mira, mira como culebrea. El cabrón sabe las técnicas para escapar. ¿Qué tenemos aquí? Hola, Rubik, tío, ¿qué tal? ¿Qué hay? Pero sí... He echado de menos las series de Tito Helios. Aunque comprendo totalmente la situación, a lo cual solo puedo decir que hiciste lo correcto. Si tanto trabajo, no te renta. A ver, al menos tuve la decen... Me cago en la puta, tengo que luchar. Madre mía, los fallos gráficos. Me ha roto el juego, Rubik, tío. Vale. Está enfadado. Al menos he tenido la decencia, decía, de... De terminar las series que tenía empezadas. No he dejado ahí Biosho... ¿Dónde estás? Corre, tío. Escapemos de los fallos gráficos. Corre, corre. No he dejado Bioshock a medias, por ejemplo. Las dejé bien terminaditas. Y las series las continuaré aquí, en Twitch. Vale, básicamente me estás diciendo que tengo que escapar. Cuidado con el hombre sangre, ya ves. Eh, eh, no, no, no. Wow. Vale, es hora de poner en práctica todo lo que he aprendido a lo largo del juego en cuanto a esquivar trampa se refiere. ¡No he aprendido nada! No, no, quería apagar la... La... Vale. Vale. ¡Es que no quiero tocar los hilos! Vale. Tengo que ir a... Vale, va. Yo qué sé. Está muerto. Estoy muerto porque no sé qué me quiere decir el juego. Tengo que correr para esquivar los pinchos que van cayendo, pero delante tengo hilos. Si los toco pasa algo. Tengo que ir corriendo ignorando los hilos. Tengo que esquivar los hilos. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que caminar por donde los hilos no me... No, 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 no los toque, básicamente. Eso es demasiado para mi cuerpo. No, no es tan demasiado, no es tan demasiado. Vale. Esa opción me gusta más. Ahí había puntos que podía haber recogido y munición, pero le va a... Le va a... Le va a... Le va a petar duro. Le va a petar muy duro. Vale, corre. Has tocado el hilo. Vale, vale, vale. Pensaba que había caído sin más. ¿Qué te has fumado? ¿Qué te has fumado, Shinji? Vaya. Corre, amigo mío. No, no, no. Vale. ¿What? Ya que había ido agachado entonces. En lugar de ir corriendo como pensaba. Estoy muerto. Vale. No me he quitado mucha vida por eso, pero estoy encerrado. ¡Ah, no, 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 no! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Vale. Lo he visto tarde, pero lo he visto. Vale. Fue cortito, pero tengo que volver al trabajo. Me alegro de que te haya ido bien en tu cumple y nos leemos el domingo. Muchas gracias, Killway. Gracias por ese risab tan rico. Gracias por haberte pasado y que te vaya todo muy, pero que muy bien. Vale, corre. De hecho, no corras, ¿no? No puedo. ¡Corre! ¡Hay cepos! Los he visto tarde, fuck. Oye, tío, esta... Esta ginkana no me gusta nada. Venga, hombre, ¿y qué más? Vale. Vale, no ha sido tan complicado como parecía. Oye, tío, corre. No te pongas a mirar cosas. ¿What? He corrido en cuanto me he dado la oportunidad de correr. ¡Ay, Dios! ¡Cómo odio este juego! ¡Te odio el juego! ¡I hate you! Ahí, me dejan aquí. Madre mía. Vale, sabiéndolo. ¡Una bala! ¡Qué majos que son! Oye, no, Ron. ¡Hasta luego, pringo! Debería haber aquí un checkpoint, pero bueno. Hay 15 capítulos, así que ni tan mal. La verdad es que ya queda poco, sí. Que esa parte ya... Me podría haber dejado el juego pasármela sin riesgo de morir. Porque tener que haber repetido esto ha sido un poquito caca. En fin, hemos volvido. Hemos volvido. Después el 2. Pues ahora mismo no me están... Primero que el juego no lo tengo, ¿vale? Pero no me están quedando ganas de continuar con el 2, la verdad. Porque lo que viene siendo la trama del juego sí que es interesante. Pero lo que es el gameplay no me está convenciendo nada. Pero nada. Es menos chungo. Si realmente este juego no es difícil. Este juego, lo que me estoy dando cuenta de que en muchas ocasiones... En muchas ocasiones es injusto. Ya sea por fallos del juego... ¿Por qué me han traído aquí? O por mal diseño. Pero es injusto. Como esa vez en la que he abierto la puerta y mientras le habría aparecido Rubik... Y antes de que yo tuviese tiempo de ir para atrás, me matase. Por ejemplo. Pero no sé. Son muchas ocasiones que son básicamente ensayo y error. Y en otros juegos no tiene por qué ser malo. Pero en este es una cosa que estoy viendo bastante en contra del mismo. ¿Ahora tengo recargado la pistola? Mira, mira. Me ha rebotado una bala en la cabeza. Genial. Ah, sí. Por cierto. No me digas nada del juego que... Como digo, no... Que una cosa es que no la vea yo como para hacer stream. Y otra cosa es que... No lo vea como para jugarlo por mi cuenta. Que a lo mejor... El 2 no me apetece jugarlo grabando. Jugando... Jugarlo en stream. Pero a lo mejor algún día, si lo llego a tener, sí que me apetece jugarlo por mí mismo. Vale. Me están dando mucha munición por aquí. Y no sé hasta qué punto eso es bueno. Que hay muchos juegos en los que pasa eso. Que me divierto jugándolos por mi cuenta, pero no los veo tanto como para hacer streamings de ellos. Vale. Creo que ya está todo recogido. El rifle lo tengo... ¿A la derecha o arriba? A la arriba. Vale. Rifle arriba. A ver, Rubi. ¿Qué quieres de mí? La tienes detrás, amigo mío. ¿Has pensado con qué sustituirás esta serie? Sí, probablemente con una de las que... Tenía pensado para YouTube. Como puede ser, por ejemplo, fácilmente Bioshock 2. Bioshock 2 podría ser una buena opción. ¿Qué pasa, Laura? ¡No, Laura! ¡Es malo! Será malo. No por su culpa, pero... Les van a quemar vivos. ¿Qué pelo más bonito tiene Laura? Pelo larguito. Y rizadito. No he oído nada. Qué cabrón. Y en otro en plan, he oído que hay niños. Te dice mientras lanza gasolina. Y Laura murió. ¡Mierda! Mejor me largo de aquí. ¡Qué buena idea has tenido, eh! Vale, tengo que subir la parte... De arriba. Por ejemplo. Pulsando esto. Creo que ha pasado algo en la familia. ¿En qué familia? ¿Aquí en el juego? Vale. Que digo yo que si estás a punto de morir, yo saltaría ahí. Un momento. Ah, en la familia. En tu casa. Vale, Velvet. Espero que no sea nada grave. Y si no tengo balas, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Me he dado mil millones de veces en plan, si no tengo balas. ¿El juego te ha dado balas? Sí, lo sé. Y si me he dedicado a gastarlas. Me quedo aquí, ya no puedo pasar el juego. Tío, que yo no tengo culpa de lo que te ha pasado. Tío, que yo no tengo culpa de lo que te ha pasado. Yo no tengo culpa de lo que te ha pasado. Déjame vivir. Déjame vivir, tío. Ha habido un punto de control aquí. ¿Te puedo dar ya para el pelo? Ah, mira, mira, mira. Tendré que hacer lo mismo, supongo. Con el handicap de que ahora está aquí este tipo. Espera, no voy a gastar esto. Espérate. Ahora te he leo, Velvet. No te he podido oler todavía. Vale. No se quema, qué rabia. Mira, chaval, los envío a Mordor. Vale, recoge esto. Me gustaría que dejases de hacer cosas. Tengo que estar matando a los enemigos sin más. Madre mía. Te he enviado a Mordor, amigo mío. Está uno de mis abuelos solo en urgencias. No sé si mi abuelo o mi abuela. ¿Qué ha pasado? Pero es... ¿Es grave? ¿Está bien? Vale, a él no le puede hacer nada como pensaba. Coge esto. Que vale, que se está moviendo. Recarga. Qué bien, tío. Jugar con mando. ¡Esto! Me quedo sin cerillas, ¿eh? ¿Y si le puedo quemar así? ¡Eh, no, no, no! ¡Oh, tío! Vale, me quita muy poquita vida, pero si me va pillando... Si me pilla de pleno, me quita bastante. Estaba pensando que quizá debería quemar un cuerpo que estuviese justo debajo de... De Rubik. ¿O qué? ¿O no? ¿O no? Porque aquí no puedo subir de ningún modo. What the fuck? ¡Se ha levantado! Siendo de fuego, tío. Bueno, siendo de fuego, estando quemado. ¿What? ¿Antes he durado más? ¿Y no ha pasado nada? Ahora duro... No entiendo, tío, de verdad. En fin. Lo aceptamos. Se ha muerto Rubik. ¡Que yo no he hecho nada! ¡Que yo sepa! ¡Yo no quemé esto! Bueno. Hemos vuelto a la realidad, o lo que se supone que es la realidad. No puedo mirar atrás. ¡Ah! Sabía que habría algo. Madre mía. Digo, ¿hay camino por atrás y no me dejan mover la cámara? Seguro que hay algo. Y el festivo, ¿hander? Había algo. No hay nadie. Me han engañado. Era toda una triquiñuela. Bueno, mira, al menos no he gastado balas de rifle. No hay mal que por bien no venga. ¡Eh! Vale, pues hoy podemos entrar. ¿Y esta puerta entonces qué? Está cerrada, vale. Está cerradota. Y con esto terminamos el capítulo. Porque tenía pinta de que lo había terminado antes. Y no. Lo terminamos ahora. Capítulo 9 completado. Vale, estaré atenta al móvil. Por lo que lo mismo me ausento. Eso, petón. Vale, Velvet. Espero que de verdad que todo esté bien. Espero que no sea nada muy, muy grave. Vale. Ahora me dejas preocupadito. Podemos ir al próximo capítulo. Usa disparos a la cabeza, cerillas y ataques furtivos para ahorrar munición. Sí, eso sería lo ideal. Pero a veces el juego es una caca y no te deja. Vale. Nada por aquí que recoger. Vámonos para abajo. Laura llamó Rubén también a Rubik. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Esas animales, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. ¿Te pusiste a tope, Rubik? A ver, leamos. Nota del sótano de la mansión. Me han quitado mis hijos. ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio. Lo ha arruinado todo. Se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos. Y Ernesto tampoco. Me dijo que los estaba cuidando. Que estaban a salvo. Y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. Aún puedo oír la voz de mi niño. Su risa. Viene del sótano. No puede ser. Una madre necesita a sus hijos. O no. Quizá tú eres una madre que los necesite. Pero no por ser madre tienes que estar con tus hijos sí o sí. De hecho, en el reino animal hay madres que se comen a sus hijos. ¿Te lo quieres comer? ¿Por eso los quieres? ¿Porque te los quieres comer? A ver, por aquí tenemos camino. Pero me he dejado otro camino por detrás. Que igual no contenía nada. Pero aquí hay una puerta. Sí. Sí, contiene algo. Contiene un punto para guardar partida. Y más importante aún, gastar puntos. Así que vámonos. ¡Vamos, castellanos! ¡Levanta! Gracias. ¿Quién es el tipo en esa puerta? No lo sé. ¿Qué tipo? ¿Este? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik se... ¡Aaah! 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 ¿Quieres salir? ¿Quieres su venganza? ¡Qué susto me has dado, Hugo Martínez! ¡Gracias por ese risa de ocho meses ya! No creo que lo consiga. Ocho meses sacos aquí, tío. Lleváis un huevo conmigo, ¿eh? Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? No, 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 no. Y bienvenido, por cierto, Hugo Martínez. Muchas, muchas gracias por ese risa de verdad. Lo tengo aquí en el alma. ¿Cómo es el itinerario? ¿Haces directos hasta ahora siempre? Abajo en la descripción. Bueno, en la información del canal tiene esos horarios. Hago directos martes, jueves, sábado y domingo a la hora que he empezado, que es a las 7, hora española, hasta las 9, hora española. No me he avisado del inicio del stream. Me caguen, maldito Twitch. Pero bueno, como digo, es el horario. Este sábado, por motivos personales, no voy a poder hacer directo. El domingo sí. Y si no pasa nada, a partir del lunes que viene serán diarios. De lunes a domingo o de lunes a sábado, ya veremos. Quizá me tomo algún día de descanso. Pero serán diarios a la misma hora, desde las 7 hasta las 9. Vale, podemos repartir puntos. Me sigue gustando el rifle. Y subirle el daño al rifle estaría muy bien. Perdón, ya estoy por aquí. Hola Velvet, bienvenida. No hace falta que pidas perdón, es totalmente comprensible. Capacidad del cargador. Barra de salud. Recuperación de la jeringuilla, sí. Esto me gusta más. Es verdad, Hugo Martínez. Has acabado con Velvet, ahora eres el boss. Lo he visto y te guardaré rencor por ello. ¿Tenemos alguna llave? Creo que no, pero voy a mirar. Maldito Hugo. Has acabado con Velvet. Sí que tengo una llave, sí. Vale. Pues... ¡Ay, qué bien! Voy a cerrar una más. ¿Eso lo puedo recoger? ¿Ese me cabe? ¿Ese me cabe? ¿Ese me...? Tío, es que... No, ese está lleno. Vale. ¿Balas de pistola me caben? No todas, obviamente, pero sí algunas. Vale. Eso está cerrado. Vamos a abrir ese de ahí. Que contiene... ¡Ah, de puntos! Mira, ya voy a decir... ¡Oh, otro virote! ¡Qué sorpresa! En este caso son puntos y son 7.000 puntazos, no 5.000 como otras veces. Vale. Pues con esto y un bizcochito nos podemos pirar. ¿Por qué me cierran esa puerta, tío? Dios, qué rebe me da. Abrídmela. Si, total, se comunica con la zona de los puntos. ¿Qué más da? ¿Quién le importa lo que yo haga? ¿Quién le importa lo que yo diga? Vale. Vamos a guardar partida. Capítulo 10 ya, ¿eh? Ya estamos en dos tercios del juego. Y podemos volver. Tu rencor no sirve contra el boss. Chen, chen. A ver que me quite por aquí. Fuera, fuera, fuera. Vale. Qué cómodo es tener el móvil aquí. ¿Qué pasa si le disparas a la enfermera? Supongo que nada. O no me dejarán o la bala le traspasará o algo. Aunque creo que no lo he intentado. No te canses, amigo mío. Venga, vamos para abajo. Uy, 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 uy. ¿Y esto qué cojones va a activar? No es una trampa que yo pueda desactivar. Ah, sí. Tío, pero si no tiene nada. No tiene ningún mecanismo ahí para desactivar. Habrán cepos en este suelo. Humeante. Dos caminos. Ya estamos. Vale. Camino cerrado. ¿Verdad que en Dark Souls 3 la guardiana de fuego revive? Sí. La guardiana del fuego, si la matas en Dark Souls, luego aparece de nuevo. ¿Qué hago? Utilizo las trampas de... Hay gotas de sangre volando en el ambiente. Así que estamos dentro de la mente de Rubik. Decía que los utilizamos de cebo. En plan, que toquen eso y que exploten. Mi rencor sirve para todo. Hasta para hacer unas palomitas. Hombre, unas palomitas al rencor. Ahora mismo me comía. Bien a gusto. Hola. ¿Qué hace? ¿What? Mira, 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 mira que... La madre que me parió. ¿Por qué no te estás muriendo? Se me ha caído la cabeza. ¿Y a esto me refería? Estamos de nuevo ante una situación de ensayo y error. ¿Por qué? Vamos a ver, espérate. Esto ya es por curiosidad científica. Vale, esto simplemente activa la alarma. Ok. Vale, estaba pensando. ¿Por qué los cables no le están matando? Porque los cables no matan. Simplemente activan la alarma que activan el mecanismo este. Así que en principio, si yo voy esquivándole y de vez en cuando me agacho eventualmente... Eso se debería cargar al enemigo. ¡Esto es malo! Así que no está mal, no está nada mal haber utilizado eso. Agáchate. Sí, 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 sí. Ya, ya. Estamos a tope. Ah, pero solo es para este. Pensaba que vendrían más enemigos. Que bueno, si vienen más, igual los puedo llevar hasta esa zona. ¿Qué ha pasado? ¿Eso ha llegado hasta aquí? ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Ha entrado? ¡Hola! ¡Te quedaste sin cabeza, amiga mía! Me gusta la musiquilla. Mi madre no escucha el móvil. Normal. Igual lo tienen en silencio o algo. ¿Vienen más? Dios. ¿Pero quién rompe eso, tío? ¿Me están disparando desde algún lado? Porque la cuchilla no llega otra vez a esto. Si no, ya lo hubiese roto de antes. ¿Me están disparando? ¿Desde dónde? ¿Desde arriba? ¿Desde alguna celda? No. No sé desde dónde me disparan. Pero tendría que saberlo. Vale. De hecho, me da munición de rifle precisamente para eso. Lo mismo lo he dejado en la mochila. También podría ser. A ver. ¿Quién me está disparando y desde dónde? El caso es que tiene muy mala... Ah, creo que te veo. No, no te veo. Pero hay luz. ¿Podré romper la luz? Creo que desde este punto no le voy a ver. Vale. Vamos a ir a la otra ventana. Dispara de nuevo. Lo he escuchado por aquí arriba. ¿The fuck? ¡Si no está en ningún lado! Se escucha por ahí. No hay duda. Me está disparando a esta pared. Ahí justo he liado el chat y no he visto de dónde venía la bala. No lo sé. Hay que preocuparse. Luego está el que se arreglen las cosas. Sí, eso por supuesto. Solo hay que esperar que sea lo menos grave posible. En fin, no sé. No sé si desde abajo nos podremos cargar a la que está disparando. Pero yo no lo estoy viendo. Más abajo. Estaba más abajo. Saca rifle. No, para este no. Para este sí. Vale. Corre, 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 corre. Que este no está muerto. ¿Cómo odio ese segundo disparo mientras se está moviendo, tú? ¿What? 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 ¿Al pegarle tan cerca no le he hecho nada? Ah, vale. Qué susto. Pensaba que no le estaba haciendo nada. Me gustaría romper eso, pero... No estoy como para que me maten ahora, así que... Explota. Hombre. Efectivamente, Velvet. Efectivamente, Velvet. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué cojones es eso? Me da a mí que si lo cojo va a pasar algo y... Voy a mirar primero lo que hay por aquí. ¿Qué es esto? Batería. Batería portátil grande que puede usarse para activar equipos eléctricos... En caso de emergencia. Aquí tenemos Checkpoint. Vale. Que haya Checkpoint me gusta. Me gusta mucho, sí. Vale, el señor que disparaba. ¿Sigues estando por ahí? Si salgo me vas a disparar. Creo que lo he visto. Sí, lo he visto mucho, además. ¿Qué haces, tío? Saca el arma. Voy a baitearle, en plan counter. Dispara, dispara. Que a ver, si eres tan lento, pues igual me la pela un poco. Hay otro. ¿What? ¿Cómo no le he dado? Vale, son más malos que pegarle un padre igual. No, no. Pistola, tío. No. 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 Decía que hay que recordar que tiene un sistema de precisión. Entonces, por mucho que tú le estés apuntando a donde tocas y estás demasiado lejos, la pistola, al no ser tan precisa, pues puede errar la bala. Y si hierras la bala, pues te vas un poco a la mierda. Vale, ¿y la batería dónde la pongo? Es lo que lo pienso. Vale, Velvet. Ve informándome porque voy a estar todo el rato leyendo WhatsApp. Falso que la bala parece de... Chinampina. La primera vez que escucho esa expresión, Chinampina. Sí, es una cosa que queda un poquito mal. Entiendo que algunos juegos lo utilicen como mecánica, pero es en plan, no sé, tío. Si el jugador está utilizando su destreza para acertar el disparo, si a eso le sumas que la precisión de la bala puede no ser la correcta, estás haciendo que el jugador se sienta más inútil de lo que realmente es. Porque realmente estás acertando la bala, ¿sabes? ¡Qué cabrón que se agacha! ¡Levanta! Me gustas. Realmente estás acertando la bala, pero la estás fallando porque no funciona... Me voy a morir. Menos mal que me puedo quedar agachado después de hacer esa animación. Pues eso, que realmente estás acertando la bala, pero... Pues eso, pasa lo que pasa. Vale, a ver, recarga el rifle. Recoge la bala. La bala, tío. Es que el guapo tenía que ser inteligente. Pero ese no era guapo. Llevaba una máscara. Ahí está, puerta. No se puede abrir. Esa puerta es por donde yo he venido, ¿verdad? Efectivamente no se puede abrir, vale. Esa es una bomba, sin más. Y por aquí había un enemigo. Dios sabe por qué, porque antes no estaba. Pero tenemos que aceptarlo. Por aquí no puedo colocar la batería. No, me dejan coger el hacha, me dejan coger la botella, me dejan coger la otra botella. Vale. Ah, ok. Me he tenido que dejar algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. A ver, igual tengo que seguir los cables que van por el suelo. Tenemos otro dispositivo de estos, que es igual que el de abajo, por lo que esto simplemente está para decorar. Y en esta pequeña salida de aquí, ¿qué? Tenemos a los tíos que nos han disparado. O desde aquí es desde donde hemos disparado, los tíos que estaban ahí disparándonos, mejor dicho. Y por aquí es donde he cogido la batería. Pero no se puede colocar en ningún lugar de aquí. Así que tendré que seguir los cables, pero en dirección contraria. Vale. Aunque bueno, esos cables ahí se cortan de repente. Because potato. Potato, potato. Esta parte recuerdo que vi un trozo con un youtuber muy grande que me puso sumamente nerviosa. Todo el tiempo quejándose hasta ser desquiciante. Y resulta que no tenía el sonido puesto, porque es que tenía muchos cables por el medio. Ja, ja. Madre mía. Vale, vale. Aquí no hay nada. Pues no te quejes por tu culpa, claro. Pero cómo puedes jugar a un juego sin sonido, quiero decir. Eso es un poco meh. Vale, por aquí sale la música. Y por aquí puedo continuar hasta... ¿Puedo saltar por el muro? Sí. Vale. Eso no lo había tenido en cuenta. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que mira por mí! Ya estamos. Oye, tío. Mira, cómeme, cómeme, cómeme. Ja, ja. Era broma. No, pero cómeme. Lo siento, no habéis visto eso, pero he matado al enemigo. Vale, aquí tenemos más gente y... He visto algo donde probablemente se pueda colocar la batería adentro. Vale, iba a decir, aquí tenemos otra cuerda. ¿Voy a activar otra alarma? No. En este caso sí que era una cuerda trampa. Te juro que era de esas personas que 30 minutos se pega quejándose. Madre mía, qué paciencia hay que tener con esa gente. Pero si es tu culpa por no tener el sonido puesto, ¿de qué va tanta queja y decir luego que el juego es una mierda? Claro. No tiene sentido. Vale. Recoge cerichas. Y si pudiese matarlo en plan... ¿Me ha escuchado? ¿En serio? Ah, creo que... Creo que justo había una botella porque estaba pensando... Qué lastima que no tenga botella. Creo que justo había una. ¿What? ¡No la he visto! ¿Qué dices? ¡Joder, con lo bien que iba! ¡No la he visto, tío! Por eso seguro que perdió muchas ventas. ¡No he visto! ¡Oh, Dios! ¿Desde dónde me dejan? ¿Desde qué he cogido la batería? Bueno, al menos ahora sé dónde ir. Pero eso no me ha gustado nada. Ah, tengo que matar a los snipers, ¿verdad? Vale. ¡Sniper! Oye, tío, ¿me disparas o qué? ¡Ah! ¡Joder! ¿Para qué hablo, tú? La madre que me parió. ¿Puedo acceder a esa ventana o no, de verdad? Hasta aquí no. ¿Para qué narices hablo? Aquí si me tiro no debería pasar nada. Vale. Aquí no había un señor. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones está siendo eso? ¿Quedaban cables? ¿Qué cojones está haciendo eso? No lo sé. Eh, no, espérate. ¿Por qué hay alambre de espino? Ah, vale, porque el alambre de espino estaba siempre. Lo que tengo que hacer es ir por aquí. Vale. Cuidado, tío, que te partes el cráneo. Entonces, esta es la que hemos desactivado. Creo que tengo a alguien detrás. Así que corre. ¿Dónde vas? Estoy aquí, tío. Hola. Vale, esto también ha sido... Esto también ha sido por... 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 Curiosidad científica. He pensado. Si le mato directamente... O sea, si le hago el insta-kill este... Mientras está ocurriendo la animación... La sierra me matará. Porque hay juegos en los que realmente eres inmune... Mientras haces ese tipo de animaciones. Pero efectivamente hemos muerto. Totalmente merecido. Vale. Eh, no he matado a los snipers. Fuck. Muy importante matarlos, tíos. ¡Hijo! Vale. Ok. Recargamos. No mataste a los snipers. Ahí, ahí, ahí. Recién muertos están. Ah... Ya veo Velvet. Es que... Así pasa. Como nunca quieres ir al médico, pues... Eh, tú antes has muerto de una. Adiós, tío. Fue un placer. ¡Oh! Pensaba que se levantaría lo suficiente como para... Morirse. ¡No, fuck, tío! Ha esquivado la muerte ahí por el canto de Honduras. Bueno. Esto ya ha sido un poco sin querer. En plan que pensaba que ya había pasado la sierra... Y lo suficientemente como para poder levantarme. Pero no. Pues nada, otro intento más. O sea, me encanta que estaba yendo todo genial y de repente muero una vez y empiezo a morir y a morir y a morir. El tipo con más suerte. Sí, al contrario que yo. Vamos a ver. Tío, ¿por qué no aparece? Ah, amigo. Es que viene tarde. Es que lo que voy a intentar hacer sin gastar munición y al final estoy gastando tiempo, que es más... Que es más útil y apreciada. A ver. Nos agachamos. Esperamos. Tiempo prudencial. Salimos. Llamamos la atención. Agachamos. Muere. No puedo apuntar si estoy agachado. Vale. Recarga la escopeta que antes no te he dejado. Tres balas solo. Tres cartuchos. Oye, oye. No me dispares, tío. También se agacha. Ah, qué justo, ¿no? O sea, yo no puedo disparar agachado. Y él sí. Qué bien. Qué justo todo. Ha muerto uno, pero había dos. ¿Ha muerto los dos? Vale. Uf, ahora vengo. Vale, Velvet. ¿Y ahora qué? No quiero activar eso porque me voy a morir, ya verás. Y ese tío va a estar vivo. ¿Sabes qué? No me quiero arriesgar. ¿Oye, en serio? Va a estar vivo. Va a estar vivo. Paciencia. Paciencia. Coge la botella. Ahí podemos colocar la batería. Vale. Coge munición. Coge puntos. Recarga. No recargas porque llevas la botella encima. Vale. Colocas la batería y checkpoint, ¿verdad? No. Hay tiempo. Buah. Vale, corre. Ah, ¿no puedo saltar por aquí? Vale, vale. Porque estaba el cristal, supongo. ¿No puedo saltar por aquí? ¿Qué dices? ¿Entonces no hay límite de tiempo? Lo que sí que va a haber va a ser enemigos nuevos, ya verás. Bueno, nuevos. Que hasta ahora no estaban por aquí. Otra vez. Lo que me ha matado antes, otra vez ahí. ¿Por qué me pasan estas cosas? No sé si tomarme el botiquín. Lo voy a tomar. Yo que sé. Voy a esperar a que se pase el efecto y veremos. Hay cristales, Tito Elios. Te puedes cortar. Este tío ha pasado de todo. Que se corte un poquito por un cristal no debería afectarle para nada. Vale. Voy a pillar la botella, sí. Tenemos escaleras que bajan y tenemos camino por aquí. De acuerdo. Bajemos. Ahora no quiero bajar. A ver, que si aparece de nuevo y se pone a tiro, yo hasta lo agradecería. Pero me parece que no puedo apuntar tan abajo. Bueno, veremos. No ha habido checkpoint, ¿eh? Y eso no me gusta nada. ¿Qué hago? ¿Disparo? ¡A punto! Checkpoint, tío. Bueno, no hay nada, al menos. Voy a pillar vallesta, sí. Te van a comer. Corre. No quiero que me coman. ¡No quiero que me coman! A ver, recarga. Clic, clac. Vale, punto de control. Ya está. Me pueden comer ya sin problemas. A ver. Aquí tenemos una máquina del infierno. Máquinas del infierno. Mal. Aquí tenemos cajas. Cajas, bien. Munición, munición, munición. Coge, coge, coge. Jeringuilla, vale. No tenía vida, así que me viene bien. Tenemos una palanca por aquí. Y parece que la tenemos que activar, así que... Así que... Ah, sí, iba a decir nada porque me sale la opción. Así que me sale, sí. Activemos palanca. Saldrá el superbicho. No le puedo dar a la palanca. Está muy... Jodidamente... Atascada. Vale, pues metamos... Eh, ¿qué había aquí? Una botella. Metámonos por esta puerta. Vale, por ahí veo explosivo. Veo sombras. Me gustaría matarlo a lo sigiloso, pero... No va a poder ser, ¿verdad? Oye, tío, que te tiro al suelo. Vale. Vale, vale, vale. Oye, ya basta. Dejadme vivir. Vale. Vale. Corre. Recarga. Vale, perfecto. Corre. Bien, 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 bien. Llama a una persona musculosa. Estaría muy bien que me ayudase una persona musculosa y que lo hiciese el todo, pero... Va a ser que no. Tengo que hacerlo yo. Vale. Vamos a crear... Virotes. Vamos a crear virotes de estos. Son muy útiles estos virotes. Vale. Voy a pillar la botella. Voy a ignorar ese explosivo. Me sigue dando mucha rabia que los explosivos no funcionen contra enemigos, ¿eh? O sea, le puedo disparar al explosivo y explotar a un enemigo, pero el enemigo no lo activa. Y eso es lo que no me gusta. Vale. Entra, tío. Esto simplemente comunica. De acuerdo. Y por ahí veo una cosa azul que brilla, como la... Batería de antes. Venga. Sí, es otra batería. Esto me gustaría hacerlo desde la distancia, pero no sé si me van a dejar. ¿Y aquí qué hay? Un enemigo al cual podría matar en sigilo si no se gira. Pero se va a girar. ¿Qué coño? Le he dado con la botella. Está su... O sea, está manchado. Le he golpeado con la botella y no le he aturdido. Genial. Best juego 2018 ever. Venga. Venga. Hola, Monoc. Bienvenido. Vengo tarde como siempre, pero bueno. Pero vienes. Y eso es lo que tendremos que tener en cuenta. Ok. Disculpad. Hola, Velvet. ¿Alguna noticia nueva? Desactivamos esto. Tenemos botella. Toda esta parte está hecha para hacerla en sigilo, ¿eh? O sea, que lo estoy haciendo de puta madre. Aquí ya la botella. Vámonos. ¿Los han matado a todos? Vale, tenemos la batería y si es como antes debería haber un checkpoint. Pero no, no es como antes. No hay checkpoint. Ha llegado mi madre a casa y ya se han ido al hospital. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Ya dirán algo cuando lleguen y sepan alguna cosa. Perfecto. Una pieza. Esto está muy rojo, ¿no? Coge puntos, coge puntos. Que son 500 puntazos. Uf, no me gusta nada como se está viendo esto. No, máquina del demonio no, tío. Que no ha habido checkpoint. Y no sé cuándo se va a activar ni cómo va a funcionar. No, 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 no. Si es que no se ve nada. Se apagó la luz. Y si la ancienda se ve demasiado. Hacia dónde vas a ir, hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Ah, balas de rifle. Nunca las identifico, eh, las balas de rifle. Oh, gracias checkpoint, ya está, ya puedo morir. Ya puedo morir. Eh, estoy viendo el hilo. ¿Esa rata lleva una llave? No me he fijado. O es una de alarma. Que tengo que activar sí o sí. No, no es una de alarma. Te iba a poner un icono de abrazo. Pero luego he visto que están estos iconos. Y me he sentido discriminada. Porque no está mi sexualidad. Puto Twitch, cabrón. No, es que aquí solo importan las lesbianas, los gays, los trans y los bi. Y ya está. ¿Pero hay más? Que nunca cuentan. Vale, estos pinchos no me hacen ni puta ilusión, eh. Es que se van a activar en cuanto yo ponga esto. Se cierra la puerta. Se activan las trampas. Vale. Está la asexual y la pansexual. Y la tuya justo no. Pero no está la de mi sexual, que cabrones. ¿Eso qué? Se va a activar si yo paso. No, se ha activado. Bueno, al menos ya hay luz. Que haya luz es bien. Espera, espera, espera. Espera, amigo mío. Vale. Bendito rifle. No, no, a ti rifle no. No, a ti esta mismo puede ir bien. ¿Han puesto la pan que es bifóbica y transfóbica? ¿Desde cuándo los pansexuales son transfóbicos? O sea, eso de que... Eso es un poco absurdo, ¿no? Eso de que una sexualidad, una sexualidad entera sea considerada transfóbico o, bueno, transfógo. Es como decir, no, los heterosexuales son todos homófobos. No, dependerá de la persona, ¿no? Digo yo. No de tu sexualidad. Pero, ¿por qué no les afecta el aturdimiento de... ¿Qué cojones? ¿Por qué no les afecta el aturdimiento de la botella? Es la segunda vez que me pasa ya. A ver, que mientras sean trampas que solo se mueven sobre su eje y no avancen ni nada. Ni tan mal, ¿no? A ver, seguridad no me da ninguna, pero yo qué sé. ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Dolor! ¡He fallado! ¡What the fuck! No me puedo permitir fallar, tío. ¡Joder! Estamos frescos. Vale, voy a dejar que me mate, creo yo. No quiero estar en condiciones de enfrentarme a este señor si estoy todo el rato fallando tiros. Vale. Hostia, aguanta un montón, ¿eh? A ver, es que en la sexualidad que te representa entra que eres. Tengo que marchar ya, suerte, Elios. Gracias, Monok. Es que en la sexualidad que te representa entra que eres. Ya, pero... Ser transfobo... No... No... No depende de tu sexo, o sea, no lo sé, ¿no? O sea, eso no lo dice tu sexualidad. Quiero decir, yo creo que cualquier persona de cualquier sexualidad... Bueno, de cualquier sexualidad no, pero... A ver cómo me explico. El hecho de que tú seas pansexual... No creo que... Te haga ser... Transfobo, por ejemplo, ¿no? Puede ser permisivo, pero no es que te gusten. Claro, claro, claro. Pero a ver, ser transfobo no es que te gusten. Es que tienes fobia a los transexuales. Entonces, por eso digo, una cosa es que no te gusten o que no te atraigan sexualmente, claro. Pero de ahí a la transfobia, yo creo que hay una brecha gigantesca. Por eso decir que... Un pansexual es... ¿Cómo lo has dicho? Transfobo y... ¿Bifobo? Bifobo no ha dicho. Bifóbico, sí. Bifobo. No sé, yo creo que una persona pansexual puede tolerar y respetar a los bisexuales y a los transexuales, aunque no les atraiga. Del mismo modo que a mí, que no me atraen los hombres, pues respeto la homosexualidad y la acepto y la comprendo, quiero decir. No sé. No he puesto la... Tengo que ponerla. Fuck. Los pansexuales se supone que les gustan hombres, mujeres, personas no binarias y personas intersexuales. Sí, no es que tengas fobia, pero no es que te gusten, claro, claro. Pero es lo que digo, que no puedes decir que sea... No se puede decir que un pansexual es transfobo. O sea, es muy absurdo decir eso. Del mismo modo que no se puede decir que un heterosexual es homófobo por naturaleza, ¿no? No te gustan los hombres porque no te atraen. Bueno, no te gustan. No te atraen sexualmente, pero no por ello eres homófobo. Homófobo. Uy, ¿ya es la hora? Vale, vamos a ver si podemos pasar esta parte. Me equipo ya el rifle, que sé lo que viene. Y gasto un tiro tontamente por haberme equivocado de botón. Muy bien. Y los demisexuales que amamos a todos somos discriminados por Twitch. Puto Twitch. A ver. Hemos dicho entonces que para estos tipos... ¿Cómo he podido fallar eso, tío? ¡Oh, Dios santo! No me acordaba... Eso, eso, tú espérate. Que primero venían normalitos. Que daba otra, ¿eh? Pero antes se venía un gordo. Ahora no viene ningún gordo. Soy gordófobo. ¿Qué hace señora que se tropieza? Vale, ahora sí. Ahora, de hecho, me voy a chutar. Quieto parado. Me voy a chutar la jeringuilla que debería tener ahí. Estamos. Eso es. Voy a pillar el rifle. Y vamos a ver cómo nos enfrentamos a este tío con una mano en el ratón. Dios, qué susto. Bueno. Parece que todavía han quedado normalitos. A ver, señora. Señora, venga usted aquí. Caigas al suelo. Eso es. Lo ha hecho muy bien. Vale, tengo el rifle arriba. Vale, salía ahora. Si mal no recuerdo. Hostia. Puzo. Me he vuelto mal. Estoy. Estoy muy espeso ahora mismo, ¿eh? Es que ir con esos zapatos por el suelo, ya ves. Vale, corre. Igual tengo que utilizar las trampas a mi favor de algún modo. ¿Qué pasa si me meto aquí? ¡Ah, no puedo! Me han chapado la entrada. ¡Qué cabrones! Rápido, coge puntos. Me han cerrado la entrada y los cabronazos. Es que la putada es que no veo. Y como me traigo unos pinchos así por las risas. Que igual ni siquiera tengo que matarlo a tiros. Igual tengo que utilizar esto para pillarle con alguna trampa ahora que lo pienso. Vale. Pero tarda demasiado. Ah, igual tengo que escapar simplemente. Vale. Ya que estamos voy a gastar munición. Ahora que ya sé lo que tengo que hacer. Para ver si puedo matarle. Pero no tiene pinta, ¿no? Vale, y si me acerco a las trampas me muero. Vale, entonces... De acuerdo. Vale, vamos a ver si nos podemos pasar esta parte hasta el siguiente punto de control. Y ahí ya... Veamos lo que hacemos. Le ha tirado una cerilla para evaporar todo el alcohol del cuerpo. ¡Sí! Porque está toda borracha. La borrachera de las impurezas de la piel lo quita todo. Y la vida. También, pero es un detalle sin importancia. Vale, entonces básicamente tenemos que... Escapar de él... Para activar el mecanismo y continuar escapando por los diferentes lugares que me permita escapar. Y encima tenemos que ir lidiando con enemigos que van apareciendo. Ahora que ya lo sé, es cuando puedo intentar algo para escapar con vida. Pero ahora aparece el gordo, que antes no ha aparecido. Recarga. Rápido que viene señora. Pégale un tiro. Quémela. Recargue. Recargue esto. Soy buena en marketing, ¿eh? Muy buena. No me cabe la menor duda. Y ahora de aquí se va a abrir eso. Enseñándome que hay una trampa. Y de aquí se me va a abrir la puerta. Ah, no, es un gordo. No puedo matarle en plan rápido. Fuck. Pues le pego. Vale, a ver cómo lo hago la 13-14 yo desde aquí. Me gustaría poder enfrentarme al gordo, pero bueno. Quítese usted de mi camino. Vale, debería darme tiempo ahora. No, porque me canso. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corran, corran. Vale, corre. What the fuck? ¡Corre! Vale. Yo no sé cómo va a llegar hasta mí el señor ese, pero bueno. No, no, no. Tiene que haberme esperado. Joder, tío. Con el ensayo. No, no puede. O sea, es que... Si tienes una flor en el culo, sí. ¿Vale? Si tienes una flor en el culo, puedes ir corriendo de aquí para allá sin ninguna clase de problemas. Pero si eres como yo, no puedes ir corriendo. O sea, si no sabes lo que pasa, no puedes ir corriendo. Porque he pensado, vale, lo he visto un poquito tarde, pero sí, estaban las placas que iban hacia adelante. Pensaba que estaba muerto porque avanzarían todas. He visto que no, que ha avanzado la primera. Y he pensado, vale, pues voy corriendo. Me pongo debajo. Antes de que la segunda sección de placas avance. Pero no me ha dado tiempo. Ahora que ya lo sé, pues tengo que esperar a que todas las placas avancen, supongo. Porque tampoco quiero quedarme mucho tiempo empanado. No vaya a ser que el bicho de detrás me continúe siguiendo. Y eso es lo que te digo, que acabo contigo ya. Y me despreocupo. Pobrecito, dame la hacha, anda. Sé que tienes un hacha para mí. Dámela, no te hagas derrogar. Dame la hacha, dame la hacha. Venías con un hacha en la mano. No me chiringues, tío. Señora de los tacones. Vale. Ok. Corran. Corran. Y ahora la cuestión es hacerle la 13-14 a este. Atácame, atácame. Corre. Sé que hay puntos ahí, pero voy a pasar de ellos. Voy a activar esto. Y voy a correr. A ver, tengo que esperar. Yo creo que ahora el tío de detrás... Vale, igual sí, igual sí que me sigue. Igual sí que me sigue. ¿Vamos? Se desactiva. Ah, estas de repente se desactivan. No funcionan como las anteriores. De acuerdo. Entonces, ¿a dónde voy? Espérate. Vale, para allá. Tengo tiempo, ¿no? De recoger todo esto. ¿O qué? Y ahora a la venta de ataúdes. Todo pasado. Te has pasado la vida, Velvet. Esto lo alquiló Jigsaw después. Pfff, totalmente. O quizá lo construyo él. No lo creo. No veo el baño. Sin baño nos renta un lugar para torturar gente. Voy a morir aquí. ¿Va a pasar otra cosa que me va a hacer repetirlo todo? Espero que no. A ver, tú corre. ¡Eh! Se ha acabado la música. Eso significa checkpoint. Y pausa. ¿Verdad, no? Continúa la música. Claro, tiene sentido. Llevas preguntándote eso desde el principio del juego prácticamente, amigo. ¿Ha hibrado el techo o ha sido la cámara? Creo que ha sido la cámara. Vale. No tengo nada más a lo que ir, así que me tiro. Aunque ponía ahí para mirar, pero igual debería haber... ¡Punto de control! Vale, chicos. Podemos aprovechar ya por fin para dejar por aquí el directo de hoy. Vaya, qué ganas tenía de llegar hasta el final. Voy a continuar así un poquito más en plan a lo YOLO para saber lo que me espera para en el siguiente directo estar preparado. Así de primeras tengo aquí un señor al que me gustaría matar por la espalda. Vale, corre, corre. Hay un señor al cual puedo matar... Al cual puedo matar por la espalda. Ahí tenemos explosivo. Quería romper la caja, pero... Parece que quiere pegarle patadas en la caja. ¡Ah, ah, ah! ¡Adiós! ¡Aquí hay dos! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Ah! Vale, chicos, perdón. A pesar de que ya saben lo que voy a cenar, me preguntan qué voy a cenar. En fin, chicos. Chicos. He dicho chico. Chicos. Que he muerto porque he pensado... He visto el alambre este. O sea, he visto la sierra esta ultra rara, ultra cheta, ultra powerful. Estoy cansado. Evitar bomba. Gracias, juego. Lo he hecho a propósito. He visto la sierra y digo, vale, pues como no llega hasta el final, me voy a tirar. Para que si algún enemigo viene detrás de mí... Buah, tengo que activar esto en serio. Madre mía. Si algún enemigo viene detrás de mí, pues que se la coma o algo. Pero aparte de esa, abajo había otra. Vale. Y sí, aquí parece que hay dos enemigos y tengo que estar despistándolos todo el rato para activar el trasto ese. Y cagarme en sanapapucio. Muy bien, pues... Ya veremos cómo lo hacemos. Ya veremos cómo lo hacemos. Quizá ahora me debería dar tiempo. ¿O qué? Ni de coña, ¿verdad? Ni de coña. ¿Tengo que matarlos? ¿Los puedo despistar lo suficiente como para que me dé tiempo a hacer eso? No lo sé. Y esto no les afecta, por lo que veo. A los randullones. Al pequeño sí, a los randullones no. Vale. No sé cómo lo haré, pero... Los puedo quemar, pero no creo que los mate instantáneamente quemándolos, ¿no? No, no creo. Vale, chicos, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí, vamos a dejarlo por aquí, que ya llevamos... Ya llevamos un buen ratazo de directo. Hemos llegado al punto de control al cual quería llegar. Y podemos terminar con The Evil Within.